Arrancamos con un grupo bárbaro, el cupo de inicio casi ya lleno, como verán, están las nenas acá atrás mío, son un montón, y bueno, bárbaro, tratando de formar el grupo de competición, a ver si este año lo logramos formar y empezar a hacer torneos y esas cosas, y bueno, todo bien. Vanessa, ¿con cuántas chicas en lo que es de iniciación estás trabajando? En iniciación hay 15, más o menos, 15 chicas en cada grupo, e iniciación en lo que más hay, 15, 20 te diría. Estamos aprovechando que arrancamos el año, estamos haciendo entrenamiento, todo entrenamiento, full con los entrenamientos, todo para llegar después a los festivales. ¿Por qué este crecimiento del patín aquí en el Club Independiente? No solamente lo que es el Club Independiente, sino también a nivel de la región, nosotros cubrimos por todos lados y vemos un crecimiento en el patín. ¿Por qué crees vos este crecimiento? Los chicos están entusiasmados con el deporte, les gusta, les gusta el tema de festivales, hacemos dos festivales al año, bueno, como siempre, y bueno, pienso que toda esa motivación por ahí los llega, los trae a hacer el deporte. ¿El patín también para los hombres, acá hay hombres, chicos que vienen? Sí, bueno, en el turno avanzado sí tenemos un nene de 7, 8 años, bueno, lo mismo, todas las edades a partir de los 3 ya pueden venir si quieren. O sea, me decía el gran objetivo de ustedes, poder formar el grupo de competición. El grupo de competición para este año, sí, yo creo que ya el mes que viene lo formamos, se están dando todas las cosas a favor. ¿Qué es lo que esperan en lo personal para este 2024? Que vaya todo bien, que las nenas lo disfruten, que vengan a patinar con ganas, que lo disfruten y que no sea una carga tener que venir a patinar, que sea un disfrute. El tema para aquellos que se quieran sumar, tanto las nenas como los varones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Martes y jueves, a partir de las 18.30, tienen una clase prueba sin cargo, pueden venir, probar si les gusta, ver cómo es todo y después, bueno, después hacen socios y se inscriben, todo eso, después de esa clase prueba.